Y en otras cosas, se acuerda que hace un año fue detenido quien fue presentado como el presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, un hombre llamado Sergio Kurt Schmitt. Pues nos dijeron que era una gran detención. Bueno, pues ya está libre. El juez dijo que hubo irregularidades al momento de su detención en agosto de 2016 allá en Jalisco. La PGR dijo que va a apelar esta decisión. La información es de Marco Antonio Coronel. Ese detenido forma parte de los 122 objetivos prioritarios del gobierno de la república. Así anunció el gobierno federal la detención de Sergio Kurt Schmitt Sandoval, presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Y se prevé que su detención afectará significativamente la estructura operativa y financiera de esta organización delictiva. Sergio Kurt estaba acusado de portación de arma de fuego y delitos contra la salud, pero no cumplió ni un año en prisión. Este miércoles abandonó el reclusorio de Puente Grande. El juez de distrito, Daniel Ramírez, ordenó su liberación por fallas en el debido proceso. En particular, por errores al momento del cateo donde fue detenido. Entre ellos, que los testigos del Ministerio Público se fueron antes de que terminara la diligencia. Él no fue exonerado, es decir, no hubo una resolución del juez a cargo del proceso donde dijera que él no era culpable de los delitos que le imputaban. Que hubo violación al debido procedimiento. Hace un año, la Fiscalía Estatal afirmó que Schmitt Sandoval era el enlace entre los capos del cártel Jalisco Nueva Generación con políticos y empresarios del Estado. Durante los últimos 25 años, permitió tejer una red de intereses que dañaba el marco jurídico y el Estado de Derecho. El presunto operador financiero del narco también se acercó al ámbito político estatal. En diciembre de 2009, apareció en la fila de invitados especiales en la toma de protesta de Enrique Alfaro como alcalde de Tlajomulco. Una cosa es que alguien vaya a un evento tuyo y otra cosa es que se pretenda generar un vínculo de otra naturaleza. También apareció en junio de 2012 arriba del templete como parte del equipo de Enrique Alfaro durante el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en Lagos de Moreno, Jalisco. El gobierno que yo encabezo no tenía, y lo digo categóricamente, ninguna información de que el señor Schmitt estuviera vinculado a actividades de esta naturaleza. En 2013, reporteros grabaron al presunto operador del cártel en las oficinas de la alcaldía de Puerto Vallarta, minutos después de que amenazara a la ex regidora Susana Carreño. No es correcto que el señor venga aquí a la presidencia municipal y diga que se la van a apelar o de que me va a colgar. Aquí estoy y quiero que me mueran y que me digan por qué. Yo no lo conozco. Siento una impotencia de saber que tuve a una persona de ese calibre frente a mí. En ese momento yo digo, por favor, no quiero nada. Bueno, lo presentaron como uno de los 122 objetivos más buscados y seguramente fue todo un trabajo dar con él y hacer todo lo que se hizo y sin embargo se hizo más. ¿Mal? Se hizo mal. Así lo dijo el juez, que se hizo mal. Y ahora está en la calle.